Fue entregada la intervención artística del puente de la 4 Sur que incluyó la renovación de la pintura de más de mil metros cuadrados y dos mil lineales. Se aplicó un concepto de trenzado que busca reconocer el trabajo de las exileras en el progreso local. Con la intervención de seis artistas urbanos se materializa un diseño de la agencia APP que rinde homenaje a este importante sector empresarial de la ciudad. La Alcaldía de Medellín y la agencia APP estamos llenando la ciudad de arte, magia, luz y color. La intervención hace parte de un plan de 14 mil metros cuadrados de arte urbano. Con la obra Trenzados le estamos entregando a la ciudad, además de un homenaje a nuestra clase empresarial textil, mil doscientos metros cuadrados de arte urbano y dos mil diez metros cuadrados de arte lineal. La iniciativa se replicará en el centro de la ciudad. La iniciativa se replicará en el centro de la ciudad de arte urbano y dos mil metros cuadrados de arte urbano.